La herencia de Vicente Fernández podría ser una de las más cuantiosas dentro del mundo del espectáculo. De acuerdo con sitios especializados, aseguran que el legado de Don Chente es mayor a los 25 millones de dólares. La herencia que podría dejar el charro de Huentitán, como también se le conoce, no solamente está conformada por sus cuentas bancarias, sino que en ella se incluyen propiedades y derechos sobre sus canciones y otras regalías, como las proporcionadas por su participación en distintas películas del cine mexicano. El Rancho de los Tres Potrillos es el más famoso que tiene el cantante. Se sabe que Vicente también cuenta con varios departamentos y casas en México y Estados Unidos. Ahora que Vicente Fernández ha partido, mucho se habla de quienes serán sus herederos de dicha fortuna. Aunque en una ocasión Vicente reveló que lo que tenía era de sus hijos y nietos, también se llegó a decir que Chente había desheredado a su hijo Alejandro Fernández por un motivo. Alejandro Fernández fue quitado del testamento de su padre Vicente Fernández debido a que su comportamiento no ha sido agradable. La revista TV Notas aseguró que por medio de una entrevista realizada a un amigo de la familia, que supuestamente Vicente Fernández quitó de su herencia a El Potrillo, pues promete que dejará la fiesta y no lo cumple. Don Vicente habló hasta el cansancio con él, le ha rogado que deje los excesos, pero Alejandro Fernández no entra en razón. Aunque le prometía que iba a dejar las fiestas, no puede y eso molesta a Don Vicente. Porque Doña Cuquita paga las consecuencias, ya que siempre que se entera de una controversia en el que se ve envuelto Alejandro, ella se pone mal. El amigo de la familia indicó a TV Notas que Vicente Fernández cambió su testamento sin que Alejandro se diera cuenta. Se enterará de que quedó fuera del testamento cuando lea esta nota, pero sabe que ha sido desentendido. Así que tendrá que acatar el último deseo de su padre, su última lección. Pero para serte sincero, Alejandro de dinero no necesita nada, concluyó el entrevistado.